y el que no como están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo habilitar el gp dit que es una característica que viene en las versiones más completas sobre todo si tú llegaste a hacer una instalación de windows 11 home probablemente no tengas esta característica esto no quiere decir que no pueda funcionar entonces pues bueno para esto en la descripción del vídeo te voy a dejar el siguiente archivo en mi caso pues como todos los que hacemos tutoriales yo no lo descargo porque ya lo tengo y simplemente le damos clic derecho y extraer aquí o extract here y nos va a dejar el siguiente setup no cabe mencionar que no pesa prácticamente nada que te voy a dejar el link directo y que el link lo estoy enlazando directamente de la página de soporte de microsoft es decir que es un archivo completamente limpio y oficial entonces simplemente le damos clic derecho correr como administrador y le damos en que si si es que sale el control de cuentas de usuario le va a dar en siguiente e instalar no pesa prácticamente nada no aquí incluso te puede pedir una característica ya que requiere del net framework tanto del 2.0 como del 3.0 para funcionar ya que son librerías especiales o tipo dependencias que necesita windows no entonces aquí tú lo dejas que conecte con internet este es importante que lo hagas con permisos administrativos para que te permita hacerlo y bueno simplemente ya le damos en finalizar aquí me dio un error porque yo ya tengo una versión más actual instalada porque he grabado otros vídeos que requieren de las librerías más actuales no en tu caso pues no probablemente no te aparezca el error y pues esto ya prácticamente lo puedes borrar no ahora bien nos vamos a ir a nuestro equipo no vamos a abrirlo desde aquí y van a seguir el siguiente o la siguiente ruta que en este caso es el disco local se la carpeta de windows y aquí vamos a buscar una que se llama siswow64 vamos a abrir el archivo aquí también puede que nos pida permisos administrativos y dentro de esto voy a hacerlo un poquito más grande aquí vamos a buscar el archivo que se llama gp edit no aquí es donde generalmente pues te instala las utilidades y una que otra uno que otro servicio no esté y por aquí lo vamos a tener a veces de fg por aquí debe de estar si se instaló correctamente aquí debe de aparecer y gp edit y si no pues también lo podemos buscar dónde está aquí está el gp edit probablemente no se muestre la extensión para saber que es el correcto vamos a darle aquí en visualizar y vamos a darle aquí donde dice file name extensions no para que nos muestre las extensiones de lo o el formato no entonces este archivito que pesa prácticamente nada lo vamos a copiar o si ustedes quieren lo cortan yo lo voy a copiar y nos regresamos únicamente un directorio arriba o igual nuevamente nos vamos a nuestra pc o sea disco local se nuevamente windows y vamos a buscar la carpeta que se llama system 32 para que porque cuando nosotros damos el la orden o o el comando de ejecutar es importante para que no los detecte la ventana de ejecutar o de correr entonces si no lo metemos en esta carpeta no lo vamos a poder jalar desde una orden incluso desde el cmd no entonces vamos a darle aquí en system 32 y vamos a buscar un espacio en blanco y le vamos a en pegar no este obviamente como esta carpeta es un tanto especial para windows puede que te salga una que otra vez advertencia pero tú con toda la confianza pues le dices que si no este y pues sería prácticamente todo ahora ya una vez que tú lo hayas pegado y asegurándote de que lo tengas aquí vamos a buscarlo a veces de efe jim vamos a moverle fg por aquí debe de aparecer e gpedit aquí está no aquí es dan que pedir punto ms no entonces ya que lo tenemos allí ya lo vamos a poder jalar incluso desde el comando de correr o ejecutar puedes llamar con windows más r que sería la combinación de teclas o simplemente clic derecho en el botón de inicio y darle la opción que dice correr o ejecutar dependiendo del idioma y aquí ya simplemente gpedit ajá punto ms no y le damos un enter no y pues sería prácticamente todo gpedit perdón gpedit así tal cual g la letra g y después pedit punto ms y le damos un enter y ya lo tendríamos pues en nuestro equipo no entonces voy a correrlo nuevamente para que vean y le daremos en ok eso sería prácticamente todo y de esta forma habilitan esa característica y si no bueno si en dado caso porque depende cómo hayan instalado windows y de los servicios si es que no te lo detecta pues si forzosamente o tendrías que hacer un acceso directo o bien yéndote nuevamente al disco local c windows syswow64 que es la carpeta donde se instala el setup y buscar aquí el gpedit no a ver vamos a ver ya me pasé gpedit y podrías pues enviarlo al al escritorio enviar al al escritorio clic derecho y crear una un atajo o tener que entrar forzosamente hasta acá y darle clic derecho correr como administrador puede que también por cuestión de los permisos en no se esté lanzando pero aquí tendrían en la característica del local group policy editor no muchos no lo van a no le van a dar ese uso tal vez son muy pocos los que si tengan que ver con las directivas de grupo y características especiales pero aquellos que si lo manejamos pues como casi a nivel windows sobre todo aquellos que pues ven las versiones enterprise o que tienen que ver con características que requieren el uso de más equipos o que están migrando archivos de un host a otro host pues es muy importante tener esta herramienta no y la pueden correr tanto como usuario normal como como administrador no clic derecho correr como administrador si te sale el control de cuentas le das que sí entonces de esta manera estamos cubriendo ambas partes la primera por si no te deja copiarlo como lo es en mi caso por por las restricciones del mismo windows y si te llega a dar un error es completamente normal porque porque no estamos en un lanzamiento definitivo no al menos al momento en el que estoy grabando el vídeo pero de esta manera pues sería una solución temporal o lo más cercano a la solución en concreto no porque yo sé que algunos pues no no se quieren esperar a que se lance windows 11 o simplemente ya lo quieren probar y se dieron cuenta que hay características que no están completas entonces pues espero les haya ayudado si es que les funcionó todo correctamente pues me ayudarían bastante con su suscripción con un like y si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal pues pueden donar en paypal.me es la satiel en patreon.com es la satiel para convertirse en uno de los sugar satis del canal o comprando con el link de amazon que estará en la descripción del vídeo será una manera enorme de como de de ayudar a mejorar el canal comprando un cubrebocas o cualquier cosa que compres con el link de amazon me ayudas enormemente y pues nada espero que se les haya solucionado si también tienen un código de error o cualquier cosa que que tengan duda comenten mela y yo les voy a estar sacando el tutorial de cómo se resuelve en windows 11 no este tutorial si por x o y razón llegaste hasta este vídeo y tú tienes windows 8 o windows 10 o incluso windows 7 que ya no deberías de utilizarlo pues son exactamente los mismos pasos es lo mismo son o sea es tal cual son los mismos pasos y te va a funcionar sin problemas entonces espero en haya quedado ninguna duda pero si la hay comentenla y pues sería todo yo soy satiel espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en twitch twitch.tv es la satiel en mis demás redes sociales twitter facebook e instagram como robacalmesatiel y nos vemos en la próxima bye